Muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy vamos a hablar, os voy a presentar... DOOM. Es posible que os estéis preguntando, vaya, Santos con un Ameritrust, no le suelo dar mucho, ya sabéis, bueno, en el canal habéis visto el Imperia Saul, por ejemplo, y hacía tiempo que no traíamos nada de este estilo, de este género al canal. Pues aquí tenemos este DOOM y os voy a explicar lo primero, lo más directo posible es por qué tenemos este juego en el canal. Pues mirad, porque en Juegos de la Mesa Redonda, que es nuestra tienda colaboradora, ya sabéis que, bueno, pues todo es un juego de miniaturas, tiene un montón de minis, vale, ahí veis la caja, ahora vamos a enseñaros con el contenido de la caja, pues bueno, normalmente un juego de este tipo cuesta unos 80 pavos, bueno, pues en Juegos de la Mesa Redonda, que es nuestra tienda colaboradora, lo tenéis a 36 euros. Yo no digo nada, yo lo digo todo. Si os gusta la temática, os gusta un mata-mata, un juego directo de pegar tiros y con todas las miniaturas, pues, pues oye, más barato, yo os lo digo antes de que se agote, están ahí. Vamos a ver qué trae la caja, os voy a enseñaros el contenido, aunque ya os ha abierto, que la caja ya está abierta, ya veis que no tiene el plastiquito, está todo destroquelado, todo embolsado, porque aquí en casa, ya sabéis lo que dice Paula, juego que entra, juego que se desprecinta. Aquí no se puede hacer un unboxing, no, no, es imposible, no da tiempo, no da tiempo, hay que ponerse y enseñarlo. Enseñarlo no, abrirlo y jugarlo. Vamos a ver qué es lo que trae, os enseño los componentes de este Doom, a ver qué os parece. Bueno, lo primero, como siempre, un manual. Estas ediciones de Fantasy Flight Games, ya sabéis que suelen dividir, pues tener un manual básico, luego un manual, pues, con las reglas más referenciadas, ¿no? Y en este caso, pues es lo que vamos a encontrarnos. Primero, el manual donde aprenderemos a jugar, bueno, con unas reglas muy sencillas, muy claras, no es un juego complicado, es un juego muy directo, es un arcade esto, es un shot'n'up, es un pegatiros, los marines contra el infierno. Y es lo que aquí tenemos. Las primeras páginas nos enseña, bueno, pues una pequeña, pues un tutorial, nos invita a jugar este tutorial para conocer las mecánicas de disparo, de ataque, de combate y de movimiento, por lo más básico, y luego ya, pues más adelante, nos da unas pequeñas reglas aquí, ya un poquito más avanzadas, pues para, sobre todo, por el tema de, pues, capacidades especiales, cartas de clase, que nos van a dar mayor variabilidad a los a los personajes, a los marines, la energía al gen, con los que el demonio, pues, será más potente, esto de las ejecuciones, que es una barbaridad, pero bueno, es como el juego de Doom, ¿no? He jugado a Doom, el último, había un juego de Doom que amaba un montón, en el PC, digo, eh, de tiros, está guapísimo. La cobertura, ya sabéis, un juego de miniaturas, pues tenemos que tener, pues, este, este rollito, ¿no? El alcance, la línea de visión, pero es muy sencillo, eh, no os preocupéis que no hay nada raro, no hace falta regla ni nada, ¿no? Está todo en el tablero. Bueno, pues un manual muy sencillo, muy claro, después tenemos la guía de operaciones, donde nos vamos a encontrar, aquí tenemos, eh, dos, dos operaciones distintas, eh, una pequeña introducción, pues, bueno, como hay que ir, eh, leyendo, como se gana la operación, como montar, eh, tu, tu operación, y este juego tiene dos operaciones, y dos operaciones, y en cada una, creo que son, seis misiones, vamos a ver, alfil negro, una, dos, tres, cuatro, eh, sí, seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis misiones, pues hay dos operaciones con seis misiones, doce partidas, luego por internet, la BGG, hay, hay más chicha, o sea, que juego hay para rato, ahí está un mod, hay una versión para poder jugar Alien vs Predator, ya sabéis que yo soy muy fan de Alien, no sé cómo, pero caerá. Pues aquí tenéis, ¿veis? Pues veis un mapa, como tenéis que conformar, pues, las piezas del tablero, con los componentes, con los distintos puntos donde van a ir apareciendo los demonios, o los puntos interesantes donde tendremos que, bueno, pues ir a conseguir esos puntos para conseguir la victoria, depende de la misión, pues nos dará unas formas de jugar distintas, hay como tres, tres tipos de ofensivas distintas, mazos de evento que se van usando distinto, la amenaza, es distinta, hay tres amenazas distintas, ¿no? Hay plaga, hay horda, ¿y cuál era el otro? Plaga, horda, asalto. Bueno, eso va a definir, pues, cómo van a venir los malos, ¿no? O cuál va a ser nuestra forma de vencer. Y aquí, pues, tenemos la referencia de reglas, donde ya tenemos, pues, las reglas más, pues, más explicadas, ¿no? Con mayor profundidad, más al detalle, si tenéis alguna duda, pues podéis recurrir a la referencia de reglas y ya, pues, ir consultando lo que... Cualquier duda, aunque con el manual básico ya vais que os matáis, ¿eh? Pero bueno, pues aquí tenéis también, mira, una referencia rápida con todos los detallitos, con todo lo que, ¿eh? Lo que os puede hacer falta, que se os pueda olvidar. Después, las piezas. Aquí tenemos el... Piezas grandes de tablero, ¿eh? Por las dos caras, para ir conformando, pues, las distintas misiones. Un montón de piezas, pues, tenemos un montón más de piezas chiquiticas. Aquí, igual, estos son, pues, los típicas piecitas pequeñas que quedan en los huecos, ¿no? Para tapar esto aquí, ¿eh? Mola. Más piezas todavía, muchas más piecitas de tablero. Mira, puertas, aquí tenemos ya un par de puertas. Es que hemos jugado la primera misión, la misión de entrenamiento, así que usamos dos puertas, pues, aquí están las puertas. Mira, hay dos puertas. Hay un montón de puertas. Aquí tenemos los dados. Tenemos dados de dos tipos, rojos y negros. Bueno, con distintos valores de impacto, básicamente. Los impactos. Ya, lo tenemos todo aquí en las cajitas. Primero os enseño las cartas. Las miniaturas las dejo para el final. Bueno, aquí tenemos un taquito de cartas de estas mini. Aquí tenemos las cartas de clase, creo que son. Bueno, que nos van a dar, pues, distintas habilidades a los personajes. Pues mira, granadero, especialista, médico, tropa de choque. Después tenemos aquí, no sé si son las ejecuciones, ¿no? Cuando haces una ejecución, consigues una de estas cartas que te va a dar, pues, recuperar vida. Y, pues, alguna habilidad, alguna cosa especial. Bueno, un montón. Pues un montón de cartitas. Mira, cartas de aturdido. Todo clásico, ¿eh? Si te aturden, pues nada. Vas a tirar menos dados, pero después de volver a pegar o que te peguen, se te va el aturdimiento enseguida. Aquí tenemos un montón. Todas estas cartas, pues, las distintas barajas que tendremos que usar, tanto para los buenos como para los malos. Es un cerro de cartas, oye. Un cerro de cartas. Aquí tenemos, creo que son estas, ¿no? Estos son los marines. Aquí. Ah, no, mira. Estas son las distintas posibilidades, distintas misiones, ¿no? Que tenemos en los objetivos de las partidas, de las misiones. Si jugamos unas u otras, pues, bueno, tendremos unas distintas opciones para ganar la partida. De distintas maneras, vaya, pero son distintas. Aquí tenemos los equipos. Bueno, el equipo base. Este es el equipo base con el que contamos los marines. Y, básicamente, pues, tendremos que ir jugando con nuestro mazo, con estos iconos, ¿eh? Que nos van a permitir, pues, realizar diversos números de acciones, pues, según sean acciones principales o sean acciones secundarias. Las armas, también aquí tenemos las armas. Según el arma que tengamos equipado, ¿eh? Nos proponen unas armas, pues, de inicio, pero luego tú, cuando ya profundices en el juego, puedes configurar a tu personaje como quieras. Y aquí tienes, pues, las armas que te van a dar, pues, mira. La velocidad, la velocidad es lo que te vas a poder mover, ¿eh? Si usas esta carta y si atacas, pues, el alcance y los dados que vas a lanzar. En este caso, uno rojo y uno negro. Bueno, un montón de cartas. Tenemos aquí un cerro y estos son los buenos, las cartas de los marines. Aquí tenemos los marines. Mira, que no se han roto tampoco la cabeza, ¿eh? Alfa, bravo, charly, delta. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bueno, un montón. Y son cartas de buena calidad, ¿eh? Son cartas así con el line este que digo yo, muy chulas. Y aquí, pues, ya están las cartas del demonio, de... Madre mía, qué miedito de esto de los demonios. A mí me gusta esas cosas, ¿eh? Pero, pues, el juego este se me ha gustado. Pues, es un mata-mata, tira-tira, que está bien. Pues, las cartas de los demonios un montón. Pues, unas ilustraciones aquí truculentas. ¿Eh? Con las distintas acciones que pueden ir realizando. Estas son las barajas, las cartas que usará el demonio para intentar, pues, truncar los planes de los marines. Aquí tenemos unas cartas que nos van a indicar las zonas de aparición y las cantidades de monstruos y los tipos de monstruos que irán apareciendo. Dependiendo de la misión y las cartas de iniciativa. Este juego se juega por, como por impulsos, ¿no? Por iniciativa. Dependiendo de los jugadores, pues, se meterán unas cartas de marines y unas cartas de invasores. Se barajarán, se darán una vuelta y, por turno, se irán sacando una a una. Y ese será, pues, el personaje o los personajes que se activen. En este caso, si levanto una carta de invasor, pues, los invasores elegirán un tipo de monstruos y se activará. Y así se va eligiendo, pues, a los personajes que van a ir jugando, ¿eh? En cada, en cada turno, ¿no? Y luego, miastro, que os dije, los tipos de, ¿eh? De ataque, digamos, ¿no? Tenemos asaltos, hordas y plaga. ¿Eh? Que nos van a... Que van a funcionar de distinta manera, ¿eh? A la hora de preparar la partida y cómo se van a jugar, a desarrollar la partida. En este caso, bueno, teniendo en cuenta a los enemigos. Bueno, pues, un montón de cartas. Cartas distintas, cartas de distinto tipo. Os vais a gastar más en fundas que en el juego. Casi. ¿No? Después tenemos un montón de... Un montón de chips. Aquí, los daños. ¿Esto qué era? Esto era, bueno, las bajas, ¿no? Cuando matabas a uno. La energía esta que usan los demonios. Las armas. Ah, mira, más pasillos. Pasillitos. Aquí los puntos de reaparición. ¿Veis? Pues un cerro. Esto no viene, ¿eh? La caja esta no viene. Esta caja la he puesto yo. Y aquí las minis. Mira, mira. Estos son los marines. Estos son los marines, mira. Bueno, pues son cuatro distintos, ¿eh? Mira, si os queréis... Si os queréis pintar, pues aquí tenéis material para pintar de ciencia ficción. Pues, pues, un tubo. Pues un montón. No sé si estaré viendo. Voy a usar la mano, ¿eh? Es lo que usan las maquilladoras en internet, joder. Es que no sé por qué no la pongo. Bueno, pues un montón de minis. De estas cuatro. Pero que hay más, ¿eh? No os preocupéis. Levantamos la tapa. Y aquí tenemos... Aquí tenemos más chicha. Esto, esto. Esto, esto de... De demonios. Pues un montón de demonios distintos. Veas. Veas qué ruido voy a hacer. Pues mira, aquí estos. Tengo unos gordacos estos. Mira, qué pinta, madre mía. Para pintar esto, la Paula se va a poner ciega a pintar. Ya sabéis que Paula es la más... La que te mola más a la pintura. Mira los perretes estos. Como molen, ¿no? Qué cara tiene, tío. Madre mía, que tengo las mandíbulas. Ya es que sea yo para mí. Los esqueletos. Aquí esqueletos con láser ahí. ¿O qué es eso? Un cerro. Las bolas estas. Mira qué bolas. Qué piños tiene el jodido por culo. Qué piños tiene el bicho este. El bicho bola. El bicho bola peligroso. Y el demoníaco. Míralo. Madre mía, te coge y te come. Pero cuidado que queda... Que queda... Bueno, es un cerro. A ver, a todas. Y que es más tocho. Míralo. Míralo. El ciberdemonio. ¿Ves? Aquí tenemos al demonio. El demonio hijo y el demonio papá. Pues este es el ciberdemonio. Y aquí tenemos al demonino. Madre mía. Lo coge y lo pisa y lo estrofuncia. Pues esto es épico, ¿eh? Cuando te tengas que enfrentar uno contra el otro. Míralo. Si le llega... Joder. ¿Dónde le llega? Por favor. Pues es un cerro. Pues mola un montón. Aunque el que diga os diga. Aunque solo sea por el contenido. Si os molan las minis. Quereis pintarlas y disfrutar un rato. Pues por 36 euros el juego de la mesa de la onda. Pues tenéis este juego. No puedo decir... Mucho más. Está ahí. Es una buena oportunidad. Luego el desarrollo del juego. Pues lo que os sigue contando básicamente. Ir moviéndote por el escenario. Ir según el orden de activación que dictan esas cartas, ¿no? De iniciativa. Ir activando. Gastando tus acciones posibles. Puedes hacer una acción principal. Y luego varias acciones secundarias. Y si eres el demonio. Si eso si eran los marines. Si eres el demonio. Pues a atacar con uno de los tipos de demonios. Dices. Pues yo quiero atacar con los frinkis estos. Con los grelies. ¿Cómo se llaman estos? Pues nada. Pues atacas. Atacas a tope. Y atacas con todos. Los mueves según su carta. Y lo que puedan atacar. A destruir. A destruir y a destrozar. ¿Qué es lo que es esto? Un shot'n'up en la mesa. Bueno. Pues aquí os he presentado este Doom. Ya sabéis. Dónde está. Y cuánto está también. Yo lo he dicho 20 veces. Es que ya no puedo decir nada más. Lo veremos en el canal próximamente. Jugaremos partiditas. Nos pondremos Paula y yo con este. Seguramente caiga algún día de estos. Y si queréis vernos jugando. Bueno. Decidid vosotros. ¿Qué queréis que sea yo el demonio y Paula los marines? O al revés. Que Paula sea el demonio y yo los marines. Sea como sea. Lo voy a tener difícil contra ella. Pero lo intentaré. Venga. Muchas gracias a todos. Dadle a like. Suscribiros. Todas esas cosas que os digo. Dejadme comentarios. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia. Pues aquí nos tenéis. Venga. Besitos. Adiós. 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 Gracias.